hola amigos youtuberos soy AGX sin olvidar Adolfo que ven en stream y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que bueno pues al fin después de mucho tiempo que bueno pues no he subido vídeo vale disculpadme pero después de mucho tiempo que en fin pues digamos que ya ha sido creciendo un poquito en el canal no y al principio estaba pensando en hacer hasta que decidí cambiar de opinión y lo saqué todo un poco fuera pero bueno en fin chicos como estáis viendo en pantalla ya tenemos Skype para los suscriptores para lo que me queráis pedir bueno pues para si queréis jugar conmigo pues cosas ya tengo ese mismo Skype público que lo tenéis ahí arriba donde de nuevo es AGX línea baja IT y bueno pues como siempre he tenido un Skype de soporte que es adolfo.gono15 ese ya ha estado desde hace mucho y bueno fue ese el primero en el que quise que vosotros pues me agregáis ahí pero la verdad es que a principios de 2015 me empezaron a llegar ya peticiones de suscriptores pero las rechaceis porque decidí pensar que la verdad me crearía otro Skype y bueno pues en el día de hoy ya tenéis ese Skype pues podéis jugar, pedir lo que queráis, llamar y bueno pues nada aún el Skype no está disponible hasta septiembre o sea ir agregándome os voy a agregar pero no podré no podré jugar con vosotros pues hasta septiembre vale y pues nada eso es lo que quería decir y avisadme todos ya de Skype podéis agregarme pues nada yo os agregaré tan contento y a partir de septiembre pues ya podemos empezar así que pues nada nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós 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 adiós